¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Como en otras regiones del país, en Barranca Bermeja se conmemoró de una manera muy diferente el 20 de julio. Comunidades, organizaciones sociales y sindicales, trabajadores activos y pensionados de Ecopetrol le salieron al cacerolazo. Veamos en qué consistió esta importante jornada. ¡Nosotros somos españoles! ¡Nosotros somos españoles! ¡Nosotros somos españoles! ¡Nosotros somos españoles! ¡Un aplauso para todos! Barranca Bermeja cumplió y llamamos al cacerolazo. El cacerolazo no nació porque la organización sindical Uso fue la que propuso. No, eso nació bajo una asamblea que se constituyó en el Club Infanta. Y ahí todo el pueblo, más de 1.400 personas, dijeron que precisamente este cacerolazo iba el 20 de julio. Y mire, hoy salir en fiesta, salir en una marcha multitudinaria, más de 1.200 personas hicieron presencia en este gran cacerolazo en contra de esa medida autoritaria, esa medida entreguista que el señor Juan Manuel Santos quiere darle a las multinacionales y a los sectores privados. No vamos a permitir, estamos pidiendo a grito la construcción del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Por supuesto, él lo dijo en campaña. ¡Cúmplalo, señor presidente! ¡Cúmplalo! Nosotros no somos monigote, somos obreros, somos petroleros, somos trabajadores de ecopetrol, somos barranqueños, somos colombianos. ¡Respeten a los colombianos! Y no vamos a permitir que se nos quiten esta situación. ¡Para que le vean! ¡Para que le vean! ¡Para que le vean! ¡Tiene que existir! ¡No se me quedaron bien! ¡No se me quedaron bien! ¡No se me quedaron bien! Barranca tiene hambre y estamos haciendo los esfuerzos para superar, por un lado, los temores y las preocupaciones de la gente, pero también haciendo un esfuerzo porque la gente rompa esa rutina de estar en el rebusque y de estar en la angustia de cómo resolver el llevar el pan a la casa o cómo pagar el servicio, el recibo del servicio público y empezar a posicionar el mensaje de que si Barranca Bermeja se une, se organiza, se solidariza y se moviliza, puede tener la oportunidad de que se saquen adelante las iniciativas que tienen que ver con la defensa de Ecopetrol, con el desarrollo del PMRB, con la asignación de recursos desde el Gobierno Nacional para planes de emergencia económica como los que está viviendo la ciudad y fundamentalmente para que también se le den soluciones a paros como el de los transportadores y para que se tengan en cuenta también derechos que tienen ganados trabajadores como el servicio de la salud en Ecopetrol. Estamos decididos a hacerlo y lo vamos a hacer, aquí soñamos con decisión y usted lo sabe, señor Juan Carlos Echeverry, lo vamos a hacer para Barranca Bermeja, vamos todos el 25 de agosto, vamos a llenar el estadio, toditicos, no más desesperanza, esta casa está habitada y está habitada de coraje, tenemos hambre pero no es física, es una gana de hacer, hambre de hacer y eso es lo que vamos a construir en estos días, 25 de agosto, todo mundo invitado, desde ya vamos a celebrar los 100 años de Barranca Bermeja con una refinería modernizada, vamos Barranca, entre todos podemos. Un rotundo mensaje al gobierno nacional, frente a las actividades que venimos desarrollando, el pueblo de Barranca Bermeja hoy más que nunca se levanta para demostrarle al gobierno nacional que no estamos de acuerdo con sus políticas que vienen implementando, que el plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja es una necesidad y que seguiremos dando la pelea por su realización. Es una señal de protesta y exigencia para que el plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja se realice, que es de gran importancia para Barranca Bermeja y Colombia. Es un éxito el descontento general que hay del pueblo colombiano en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto agropecuario, en el aspecto de los combustibles, que tenemos una rata de ganancias de las multinacionales hacia nosotros y nosotros los colombianos no tenemos un gobierno que verdaderamente vea por el pueblo colombiano. A esta hora tenemos como invitado en nuestro set del Semanario Obrero a Fernando Coneo, quien es el secretario de Asuntos Intersindicales de la subdirectiva Uso Barranca Bermeja y a quien saludamos. Fernando, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Lina, y un saludo en especial a toda la audiencia del Semanario Obrero. El motivo por el cual nos acompaña Fernando Coneo hoy tiene que ver con las diferentes situaciones que se vienen viviendo no solamente en la región del Magdalena Medio, sino a nivel nacional, esa coyuntura por la que están atravesando todos los colombianos y que viene desenfocando en una crisis económica y social, Fernando. Sí, Lina, muy importante todo esto que se está viviendo en el país, la movilización de los camioneros, la movilización de los campesinos, la movilización de los estudiantes y obviamente de la clase obrera y, ¿por qué no?, también de la clase empresarial que hoy también ve como 25 años de modelo neoliberal, hoy el país se encuentra en la peor crisis social y económica jamás vista en sus 150 años de vida republicana. Precisamente, Fernando, ¿por qué se está registrando esta crisis económica y social? No solamente en Barranca Bermeja, sino en todo el país. Sí, nosotros, la USO, las centrales obreras, inclusive sectores políticos, criticaron en su momento cuando el gobierno de Barco y después ya concretamente con César Gaviria nos hablaba de bienvenidos al futuro y el bienvenidos al futuro es lo que hoy está viviendo no solamente la clase obrera, sino prácticamente toda la población colombiana. Prácticamente ese modelo neoliberal acabó, arruinó el sector agropecuario, el sector industrial. Hoy está atacando los pocos sectores que han sobrevivido a ese modelo neoliberal y por eso es que hoy vemos que las conclusiones que vemos de los TLCs, por ejemplo, que se firmaron con Estados Unidos, con Asia, con Europa, prácticamente toca a fondo la situación de crisis social y económica del país. Hay que señalar lo siguiente, el día 8 y 9 de julio en la ciudad de Bogotá se convocó por parte del Comando Unitario de Paro a todas las organizaciones sociales, económicas e inclusive políticas del país para hacer un análisis de este modelo neoliberal. Y dentro de las conclusiones que se sacaron es que después de que el 17 de marzo se le presentó un pliego de peticiones de 15 puntos a Juan Manuel Santos donde se resumen hoy de cómo estamos en conflicto las diferentes organizaciones, en el ejemplo del abuso que hoy estamos planteando, que no podemos dejar acabar Ecopetrol, no la podemos dejar privatizar con el cuento que nos tiene hoy el presidente de Ecopetrol de vender los campos menores, de vender propilco, de vender los oleoductos, de dejar chatarizar la refinería de Barranca Bermeja, de no emplear nuevos trabajadores de forma directa, a acabar con nuestra Convención Colectiva de Trabajo, pues es uno de los ejemplos que se tiene entre los 15 puntos, obviamente la no privatización de la ETV, solucionar definitivamente el problema de la educación en el país que es grave, el problema de la salud, la ley 100 que tiene hoy más muertos que el mismo conflicto armado, el tema de los servicios públicos que es grave, porque hoy hay una decisión del gobierno nacional de que las transnacionales se tomen todos los servicios públicos fundamentales en este país. Es decir, por donde vemos, la situación es grave en todos los sectores, en el sector agropecuario, en el sector estudiantil, en el sector empresarial, en el sector gremial, en el sector de nosotros, de los obreros, el país está prácticamente tocando fondo. Por eso es importante, Lina, que estos eventos que han pasado el 20 de julio, como lo señala usted, el cacerolazo, que no se hizo solamente en Barrancas, se hicieron en otros lugares del país, que en vez de que hubiera desfile militar, hubo desfile cívico de las personas que hoy están protestando contra ese modelo neoliberal, se va a reflejar también el 7 de agosto, se va a reflejar también el 25 de agosto, los cumpleaños de Ecopetrol, y, finalmente, que estamos definiendo que se va a concluir con un gran paro cívico nacional en el mes de octubre. También concluimos en ese encuentro que se hizo en Bogotá que vamos a apoyar el plebiscito por la paz. Vamos a apoyarlo, pero también hemos señalado que vamos a atacar la política de Juan Manuel Santos, porque no podemos confundir que vamos a la paz, pero el pueblo colombiano se está sucumbiendo en la peor crisis. Así es. Bueno, veíamos en la nota principal de este cacerolazo que la gente respondió, no como quisiéramos, no la gente, en su mayoría, pero siempre hubo gentecita que fue, porque es esa gente consciente de la situación que está viviendo el Magdalena Medio, de la situación que está viviendo Barranca Bermeja, y cómo esto trasciende a otras zonas del país, y es lo que tiene que ver con ese retraso del PMRB, que la organización sindical ha sido y sigue siendo insistente en que se desarrolle este proyecto, Fernando. Sí, hay que señalar algo sobre la convocatoria. Yo considero que el gobierno nacional, las transnacionales y los mismos medios de comunicación, tienen hoy a la población colombiana de alguna forma en un momento de cuando está uno pasivo, cuando uno está adormecido. Lo están golpeando por un lado, pero por el otro lado les pone las novelas, les pone el partido de fútbol, les pone todas esas cosas que lo ponen a uno en un estado de tranquilidad. El llamado al cacerolazo es precisamente algo que nosotros queremos señalar, que los días en que son patrios, como el 20 de julio, que es el grito de la independencia, y ahora el 7 de agosto, que es la batalla de Boyacá, la conmemoración de la batalla de Boyacá, pues prácticamente la gente, ese mismo día estaba el partido nacional, estaba el partido de la Selección Colombia, es decir, veníamos como que en esa dinámica que salíamos un 20 de agosto, un 20 de julio era simplemente a ver las fuerzas militares hacer su recorrido. Pero hoy lo que tenemos que decir es que con las personas que llegaron a ese cacerolazo, como ustedes lo pueden ver, hubo mucho, después de que la gente entendió que ese mensaje que queríamos mandarle al gobierno nacional, de que Barranca Bermeja va a dar la resistencia civil, porque no pierda la condición de industria, que es el debate que hoy hay en nuestra ciudad. No podemos dejar que el proyecto de modernización quede en la basura, no podemos dejar que un plan de modernización que nos va a dar, nos va nuevamente a revitalizar la economía de esta ciudad, porque en el momento que inicie el proyecto de modernización van a ser más de 6 mil empleos con salarios convencionales dentro de la refinería, 10 mil empleos afuera en los talleres haciendo los prefabricados y más de 40 mil empleos indirectos para la ciudad, pues obviamente Barranca Bermeja entendió que salir a luchar por el proyecto de modernización y igualmente porque nuestra fertilizante no se chatarrice también, es una decisión de todo el pueblo barranqueño. La posición que ha asumido el mandatario local en todo esto, Fernando, cuando hablamos de PMRB, cuando hablamos de Impala, cuando hablamos del proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Si nosotros en eso sí hacemos un llamado, no solamente al alcalde, sino a los concejales, a mucha gente que hoy dice que quiere de Barranca, que es de Barranca, que lucha por Barranca. Es que estamos totalmente de acuerdo que dentro de la economía de la ciudad, lo que es el turismo, lo que es la logística, lo que es todo lo que son servicios, están bienvenidos como algo complementario de la economía de esta ciudad. Y por eso le hacemos el llamado al señor alcalde, y vuelvo, insisto, a los concejales, a los diputados, a los representantes de la Cámara, a los senadores que siempre vienen a Barranca Bermeja y dicen que luchan por Barranca Bermeja, a que ese proyecto de modernización no podemos tirarla al cesto de la basura. Tiene que ser la primera lucha democrática que debemos de dar los barranqueños. Y hacemos el llamado a que nos acompañen en el Comité Cívico Unidos por Ecopetrol, porque vuelvo, insisto, Barranca no va a ser la misma si dejamos chatarizar nuestra refinería. Debe de ser nuestro objetivo principal para todos los barranqueños. Fernando Coneo, integrante también del Comité en Prodefensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, hablando sobre el impacto que ha tenido en esta ciudad, el atraso de este megaproyecto. Fernando, vemos también que el Comité ha hecho una tarea pedagógica y maratónica también en las diferentes comunas, socializándolo, diciéndole a la gente la importancia que tiene este proyecto, por qué se debe salir a las calles. Sí, Lida, es algo muy importante. Nosotros creemos que ya la defensa de este proyecto de modernización no solamente se debe hacer en las aulas de clase, en el SENA, en las universidades, allá con los comerciantes, sino es necesario que todas las siete comunas de Barranca Bermeja, los barrios, las veredas, todos nos sepamos realmente qué es el proyecto de modernización, qué significa para la ciudad, para el país. En el tema ambiental, por ejemplo, nosotros sabemos, y la USO ha venido haciendo la denuncia, lo ha hecho internamente con Ecopetrol y lo viene haciendo en los debates que estamos, de cómo hoy esta refinería, si no se hace ese proyecto de modernización, si no modernizamos esas plantas, ustedes saben que esta refinería fue adecuada para tener unos crudos livianos, pero hoy los crudos que llegan a la refinería, la gran mayoría son crudos pesados, y ese petróleo pesado prácticamente tiene con la esencia esas plantas. Además que por el tema de medio ambiente, es que el mejor negocio Lina, de toda la cadena de la industria del petróleo, es la refinería. Hoy Barranca Bermeja, ¿por qué salió adelante? Por encima de Tibú, por encima de Orito, que también sacan su petróleo, porque en Barranca Bermeja pudimos lograr tener esta refinería, que coge el petróleo y lo transforma en gasolina, ACPM, en petroquímica. Por eso es necesario que toda Barranca Bermeja, los 300 mil habitantes, nos pongamos como la tarea principal de nuestra ciudad, que ese proyecto se haga, que ese proyecto no se aplace más, no podemos permitir que se vaya a chatarizar nuestra refinería, porque si hoy hay una crisis, pues ustedes pensarán que si ya no se hace ese proyecto de modernización, pues esa crisis va a ser peor de lo que hoy estamos viviendo. Lo que quiere decir también que no solo, o sea, a donde quieren impulsar los mandatarios, que es como el tema del turismo, no se puede ver desenfocada la economía de nuestro municipio, Fernando, porque prácticamente lo que propone es que, bueno, si dejemos al lado el tema de PMRB y vámonos a mirar qué pasa, cómo nos va con el turismo, y pues ahí estamos viendo los resultados, que es cada día más los empresarios quebrados, vemos más pobreza, vemos más desplazamiento, no solo en la parte, pues, social, humana, sino también laboral. Sí, claro, es algo muy importante. Por eso nosotros en el cacerolazo y en todos los eventos que vamos a hacer hasta que el señor Santos, Juan Manuel Santos, y el señor Germán Vargas Lleras le cumplan a la ciudad, es que ese proyecto de modernización, y lo dice la historia, 65 años vamos a tener de cumpleaños de Ecopetrol el 25 de agosto. Y Barranca, Bermeja, en estos 65 años se desarrolló previamente porque existía esa refinería, porque esa refinería no solamente da trabajo directamente, da trabajo para los trabajadores contratistas, utiliza el comercio en bienes y servicios, igualmente todo lo que tenemos de empresarios viven o sobreviven porque existe esa refinería de Barranca, Bermeja. El turismo, los expertos nos lo dicen, Lina, para que Barranca, Bermeja podamos competir con Cartagena, con Santa Marta, aquí con Bucaramanga, con todo lo que están haciendo, son por ahí 10 años, hay que recuperar la ciénaga San Silvestre, hay que recuperar la ciénaga Miramar, hay que mejorar muchas vías, etcétera, etcétera. Son 10 años. Es decir, si dejamos hoy chatarrizar la refinería, chatarrizar fertilizantes de Colombia, no es cierto que los otros sectores van a igualar o van a sacar de la crisis la ciudad. Por eso hacemos nuevamente el llamado. El señor alcalde, el señor gobernador de Santander, los diputados, todos tenemos que luchar por nuestra refinería. Es el llamado a todos los barranqueños y a todas las personas que se sientan identificadas con esta situación por la que hoy estamos atravesando en nuestra región. Fernando, para estos próximos días, para el 26 de julio, se tiene programada una jornada que ha sido orientada, liderada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Santander y la CUT Barraca de Bermeja, ha orientado a todos los sindicatos de la ciudad a que ese día, que es el día martes, vamos a hacer una jornada de protesta en contra de las políticas de Juan Manuel Santos, del Ministerio del Trabajo, que hoy tienen prácticamente a esos sindicatos reivindicativos, como la Unión Sindical Obrera, como el Sindicato de los Profesores, como el Sindicato Sin Tranquilidad, como el Sindicato Nacional Judicial. Estos sindicatos que son reivindicativos, viene una política de acabose, de marchitamiento. Obviamente también se convoca a esa jornada por algo que se perdió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que hizo una reforma en el Código Sustantivo del Trabajo, que hablaba del derecho a tener estabilidad laboral a los trabajadores. Hoy vemos cómo prácticamente un trabajador es incierto su estabilidad. Cualquier empresa lo puede echar en cualquier momento, y eso pasa en el sector público, en el sector privado. Contra la reforma tributaria que está planteando Santos, que es ponerle más impuestos a los trabajadores y a los pensionados. Entonces, ese día martes vamos a hacer jornadas de mítines en las empresas, y a las 8 de la mañana vamos a hacer un encuentro en la plazoleta de Telecom, donde vamos a salir en una manifestación para decirle a Juan Manuel Santos que los sindicatos, en este caso todos agrupados en la CUI y en las demás centrales, que estamos llamando también a que nos acompañen, vamos a salir, como hicieron los camioneros, a pelear por nuestros derechos nuevamente, a reivindicar el derecho a la estabilidad, a reivindicar el derecho a tener una pensión digna, a reivindicar unos salarios dignos que hoy prácticamente ustedes lo ven, nos han llevado al salario mínimo y ya se está planteando una nueva reforma laboral donde se diga que debe desaparecer el salario mínimo y que cualquier cosa nos pueden pagar las empresas. Es la cita entonces, el próximo 26 de julio en la plazoleta de Telecom, pero antes se van a estar realizando mítines, tanto en las puertas de Ecopetrol como en otras factorías, podríamos decir que también en Fertilizantes S.A. ¿A qué horas, Fernando? Los mítines empezamos a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana estaremos concentrando los sindicatos en la plazoleta. Pero no solo el 26 de julio la organización sindical y otras organizaciones sociales y sindicales de Barranca Bermeja tienen preparadas jornadas, sino también para el próximo mes de agosto. ¿Cuáles son estas jornadas que se van a desarrollar, Fernando? Bueno, el Comité Cívico Unidos por Ecopetrol ha convocado a Barranca Bermeja y al país para que el próximo 25 de agosto, que son los cumpleaños de Ecopetrol, cumplimos 65 años de haberse revertido esta empresa que era la Tropical Oil Company, que se revirtió el 25 de agosto a las 12 de la noche de 1951, se va a hacer la toma pacífica de Barranca Bermeja. Van a venir organizaciones de todo el país para presionar que el gobierno de Juan Manuel Santos, el proyecto de modernización, lo vamos a seguir luchando. Ya no solamente en Barranca Bermeja, sino el compromiso que hay de todas las organizaciones sindicales, sociales, inclusive políticas del país, es que van a venir a esa convocatoria que ha hecho el Comité Cívico y que vamos a estar todos preparados, como se hizo el día del cacerolazo y como se van a seguir haciendo acciones, para seguir presionando al gobierno nacional que cumpla con Barranca Bermeja, con el país, sobre el proyecto de modernización de nuestra refinería de Barranca Bermeja. El llamado no es solamente para los trabajadores activos y pensionados o afiliados de la Unión Sindical Obrera Uso, de Ecopetrol, sino para todos las personas en común, las personas de a pie, el taxista, la persona que trabaja en la plaza, el vendedor ambulante, la lama de casa, en fin, es para todos, para que todos nos unamos en una sola voz a defender a Ecopetrol, a defender el patrimonio estatal de todos los colombianos como es la empresa colombiana de petróleos. Sí, Lina, esto es clave. Yo creo que algo que tenemos que tener claro los colombianos, solamente los barranqueños, que el patrimonio más grande, el activo más grande que tenemos los colombianos se llama Ecopetrol. Y hoy la decisión del gobierno nacional, por orden de la orden del Fondo Monetario Internacional, es que esta empresa se le debe entregar nuevamente a las transnacionales. Y por eso hoy tiene que haber esa resistencia civil, debe haber esa conciencia de todos los colombianos a esta convocatoria del 25 de agosto y que yo estoy seguro que va a responder el pueblo colombiano hacia esa decisión de exigirle al gobierno nacional nuestro proyecto de modernización. Defender la clase obrera y desde luego defender a Ecopetrol siguen siendo los objetivos de la Unión Sindical Obrera Uso. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Gracias Lina y un saludo muy especial a toda la audiencia de nuestro Semanario Obrero. Claro que sí. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Si quieren saber más de nuestra actualidad, visítenos a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!